Hola, un abrazo a todos. En este video quiero mostrarles una idea acerca de cómo diseñar una actividad de aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas. Bienvenidos. Bien, cuando vamos a diseñar actividades de aprendizaje, es importante tener en cuenta diversos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se espera que el estudiante aprenda al terminar o que demuestra que sabe al terminar la actividad o al terminar el curso o al terminar la tarea? A esto se le conoce como los resultados de aprendizaje que yo preferiría llamar aprendizajes desesperados. La otra cosa que se debe tener en cuenta es ¿qué aspectos debo tener en cuenta o se deben tener en cuenta para que esto ocurra? Es decir, para que el estudiante logre el aprendizaje. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que yo debo tener en cuenta o que se deben tener en cuenta para que el estudiante logre el aprendizaje? Es decir, para que ocurra lo que se espera con la actividad. Y finalmente, ¿qué es lo que debo hacer para que ocurra? Es decir, ¿cuál es mi papel como docente? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo desde la planeación y desde la acción para que el aprendizaje esperado se logre? O para que el propósito de la actividad sea conseguido. Bien, veamos lo que ocurre tradicionalmente en el aula de clases. Lo que tenemos es lo siguiente. Tradicionalmente, ponemos en el centro de la actividad, en el aula y fuera de ella, los contenidos. Es decir, los conocimientos. Eso hace que el centro de la atención sea el profesor. Por lo tanto, el estudiante lo que va a hacer es un receptor. Es decir, el profesor tiene los contenidos, tiene el conocimiento y el estudiante aprende. Que no está mal. Yo aprendí bajo esa metodología. Solo que en la actualidad tenemos otro tipo de estudiantes, con otras expectativas, estamos en otros tiempos, existen otros recursos, el avance de la tecnología. Ahora con la inteligencia artificial, esta historia ha cambiado. Por lo tanto, ya nosotros, los profes, y esto pues no es para manera de discusión, no tenemos por qué ser el centro de la actividad en el aula. ¿Está bien? Esto es solo para reflexión, no para la discusión. Bien, esto hace el profesor presente el tema, el estudiante escribe o toma apuntes, desarrolla ejemplos, ejercicios, hace tareas y finalmente entrega para que el profesor evalúe si aprendió o no aprendió el tema que se trabajó. Esto es el enfoque actual. Bueno, ¿qué queremos con esta propuesta de diseño de actividades de aprendizaje? Pues mover un poquito las cosas. Simplemente lo que queremos hacer es poner en el centro de la actividad al estudiante. Por lo tanto, la atención se va a centrar sobre los aprendizajes, es decir, sobre lo que el estudiante logra construir o apropiarse alrededor de las actividades o alrededor del proceso pedagógico en el aula. Esos conocimientos necesariamente son, estos conocimientos no necesariamente son conceptos, también son habilidades y también son competencias. Entonces, la propuesta que estoy, o la propuesta que, entonces la propuesta que estamos presentando se centra en el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes a partir del diseño de actividades apropiadas para tal fin. Entonces, como les decía, quitamos del centro de la actividad a los contenidos, ubicamos al estudiante y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el papel que desempeña el profesor? En este caso, bajo este modelo que queremos presentar, que no es nada novedoso, no es nada nuevo, lo que propone es que el profesor sea un facilitador entre la interacción del estudiante con los contenidos o con los aprendizajes, es decir, que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. Actualmente existen muchas metodologías para trabajar bajo este enfoque, es decir, donde el centro de la actividad sea el estudiante. Eso se le llaman metodologías activas o pedagogías activas y encontramos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje significativo, entre otros. Entonces, nosotros vamos a utilizar un modelo para la planeación que se llama Vanguard Design o diseño inverso. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a partir del aprendizaje esperado, es decir, de lo que se espera que aprenda el estudiante o que logre o demuestre que sabe o que conoce al final de la actividad y para ello tenemos que tener en cuenta cuáles son las tareas de evaluación. Es decir, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros tener fe o estar seguros de que el aprendizaje fue alcanzado? Ahora más adelante vamos a discutir bajo qué estrategias o cuáles son las estrategias que debemos tener presentes para el tema de las tareas de evaluación. Y finalmente, ¿cuáles son las experiencias de aprendizaje? En este sentido será la planeación, es decir, aprendizaje esperado, tareas de evaluación y experiencias de aprendizaje. El proceso de implementación se da en el otro sentido, es decir, primero las experiencias de aprendizaje, luego la evaluación para finalmente verificar que el aprendizaje esperado fue alcanzado. Pero, ¿qué son las experiencias de aprendizaje? Son aquellas estrategias, actividades, ambientes que movilizan el aprendizaje. Eso pueden ser clases magistrales, pueden ser proyectos, pueden ser problemas, trabajos en grupo, proyectos de investigación, producción de videos, exposiciones. Es decir, ¿cuáles son esas experiencias o esas interacciones que hacen que el estudiante o que movilizan el aprendizaje o que se consigue el aprendizaje? Entonces, ¿cómo debe intervenir el docente para que eso suceda? Ahí estamos dando respuesta a la pregunta anterior. Bueno, ¿y qué hago yo para que esto ocurra? Entonces, ¿cómo intervengo? Posteriormente, siguen las tareas de evaluación, es decir, ¿cuáles son esas evidencias que yo tengo o que el estudiante me debe presentar para demostrar que el aprendizaje ha sido alcanzado? ¿Cuáles son los instrumentos que permiten comprender los procesos y contextos que permiten o obstaculicen que el aprendizaje sea alcanzado? Es decir, aquí la evaluación tiene un enfoque de evaluación formativa. Entonces, debemos definir cuáles son las evidencias, cuáles son los instrumentos para recolectar esas evidencias que me van a permitir a mí conocer y al estudiante también conocer cuáles son los procesos y cuáles son los contextos que facilitan o que obstaculizan el desarrollo o que el aprendizaje sea alcanzado. Finalmente, ya con todo esto presente, podemos decidir si el aprendizaje esperado fue alcanzado. Es decir, si el estudiante demostró o demuestra que sabe o conoce lo que nosotros como profesores desde la planificación esperábamos que se lograra, es decir, el aprendizaje esperado. Para que esto sea alcanzado, se propone el siguiente proceso metodológico de aula y es dividir la actividad en tres momentos. Esto puede ser la clase, la actividad, en fin, la dividimos en tres momentos. El momento de apertura, que es donde se van a activar los saberes necesarios y motivar por el nuevo aprendizaje. En este momento es conveniente desarrollar actividades que puedan trabajarse con todos los estudiantes, de manera que con las diferentes participaciones o con los aportes de todos los estudiantes se pueda aprender de manera colaborativa. Es decir, en este momento hay colaboración con todos, todos los estudiantes, todos, profesor. Aquí hay que planear actividades sencillas que motiven. No puedo empezar con una actividad complicada para que el estudiante, o con una tarea complicada para que el estudiante se desmotive, que no la pueda hacer, etc. No, es que haya participación y sobre todo que sea de manera colectiva. Entonces es importante que el profe tenga presente esto para la planificación de este primer momento. En el siguiente momento, que es el momento de desarrollo, es donde se estructuran los aprendizajes o el nuevo aprendizaje. Aquí hay que buscar la forma, la estrategia para conceptualizar, para el desarrollo de habilidades que se quieran trabajar o las competencias que se quieran trabajar. Es decir, aquí es donde se trabaja todo el proceso de conceptualización. Esto no tiene por qué ser de manera individual. Y aquí es donde se ve la intervención del profesor. Si es una clase magistral, ¿cómo voy a desarrollar esa clase magistral de manera que sea participativa? Si es un aprendizaje basado en proyectos, ¿cómo se va a desarrollar ese proyecto? ¿Cuáles son las tareas que van a tener ese proyecto? Si es aprendizaje basado en un problema, ¿cuál es el problema que va a permitir que se movilicen los conceptos y habilidades que se esperan que el estudiante desarrolle? O si es cualquier otra metodología, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer para que se movilice el aprendizaje? Aquí es donde se ven esas experiencias o esas interacciones del estudiante con el nuevo aprendizaje. Y finalmente, el momento de valoración y cierre. Aquí se da la evaluación y la evaluación formativa. Es bueno que el estudiante en este momento reflexione sobre lo que aprendió y sobre cuáles fueron sus dificultades y cuáles fueron sus fortalezas durante el desarrollo de la actividad. Entonces, tenemos que plantear tareas para diferentes momentos. El momento de apertura, el momento de desarrollo y el momento de valoración y cierre. Todas estas tareas deben ir en consecuencia con la metodología que se va a utilizar. Es decir, si voy a trabajar un aprendizaje basado en problemas, ya sé que en cada uno de los momentos tengo que definir cuál es el problema que se va a trabajar para que los estudiantes desarrollen el aprendizaje. En el momento de apertura, se sugiere que sean problemas introductorios. Es decir, problemas más bien sencillos. En el momento de desarrollo, problemas retadores, pero que ayuden a que el estudiante movilice el aprendizaje. Y en el momento de valoración y cierre, es con qué situaciones o problemas voy a valorar que el aprendizaje sea logrado. Hay que tener en presente que la evaluación se da durante todo el proceso, no es final. No, es durante todo el proceso. Al final se hace la valoración o la evaluación formativa, que son esas reflexiones acerca de lo que se aprendió, lo que no se aprendió, las dificultades y fortalezas durante el proceso. Vamos a presentar a manera de ejemplos y muy rápidamente lo que podría hacerse para un eventual resultado de aprendizaje. Voy a leer. Lo que esperamos con la actividad es que al final el estudiante resuelva problemas cotidianos o de la geometría euclidiana, haciendo uso adecuado de los axiomas y definiciones relacionados con la geometría del triángulo. Ese es el aprendizaje que me propongo para esta actividad. Aquí surge una duda y es, bueno, ¿y de dónde saco el aprendizaje esperado? Si estamos en los niveles de educación preescolar básica y media, hay un buen referente para construir estos aprendizajes. Yo diría que ya están casi que construidos y son los derechos básicos de aprendizaje con sus respectivas evidencias. De ahí ya tengo casi que el 90% del trabajo elaborado. Solamente tengo que revisar y ajustar porque, como esos derechos de aprendizaje están hechos de manera estandarizada, yo tengo que adecuarlos al contexto de la institución o de mi trabajo. Si estoy en la educación superior, tengo que pensar que estos son los resultados de aprendizaje que ya fueron definidos en el currículo de cada programa o de cada curso. ¿Está bien? Decir que, aunque la tarea parece complicada, no lo es tanto, porque ya hay un trabajo adelantado al respecto de eso. Ahora, bueno, ¿cuáles son las evidencias o cuáles son esas tareas de evaluación con las cuales yo pretendo verificar que el aprendizaje ha sido alcanzado? Entonces, puede ser un taller de resolución de problemas. Si estoy en el aprendizaje basado en problemas, puede ser un proyecto o puede ser aprendizaje colaborativo como talleres en grupo, trabajos e investigaciones. En fin, la metodología la eligen ustedes con la cual se sientan cómodos. Hay aprendizaje para la comprensión. En fin, hay un montón de metodologías que pueden ser utilizadas para eso. Simplemente yo tengo que definir cuáles son esas evidencias. Cuando yo tenga las evidencias definidas, entonces empiezo a planificar cuáles son esas experiencias. Esas experiencias de aprendizaje pueden ser, por ejemplo, guías de aprendizaje, clases magistrales con intervención y participación de los estudiantes, es decir, clases participativas, pueden ser trabajos en grupo, en fin, todas esas estrategias con las cuales yo quiero que el estudiante interactúe con el aprendizaje, con el nuevo conocimiento. Pero es importante, y esto sí es una sugerencia, que si se definen las tareas de evaluación, bueno, y cuáles son esos indicadores que me van a permitir a mí definir si el aprendizaje fue logrado. Aquí las rúbricas juegan un papel fundamental. Entonces, en la rúbrica nosotros definimos cuáles son los criterios y cuáles son esos niveles de desempeño que me permiten a mí establecer si el aprendizaje ha sido logrado. Por ejemplo, para el área de matemáticas yo propongo cinco criterios. No necesariamente tienen que ser esto, pero ya es como una idea. Ustedes podrían discutir si realmente son eso o no son eso. Son resolución de problemas, comprensión de conceptos, razonamientos, aplicación de procedimientos y la comunicación y los niveles de desempeño superior, satisfactorio, básico y no cumplimiento. Es decir, no fue logrado el aprendizaje, está en el mínimo nivel, que es básico, lo mínimo que se puede aceptar para que el estudiante sea promovido o el aprendizaje haya sido alcanzado, o satisfactorio y superior. Ahí en pantalla pueden ustedes leer, detener el video y leer cómo están definidos los indicadores para cada criterio en los diferentes niveles de desempeño. Aquí les dejo un problemita que podría ser de utilidad para el desarrollo del aprendizaje que se propuso en la anterior diapositiva. Y es, vamos a suponer que tenemos una lámina de metal que tiene esa forma, es decir, fue cortada de esa manera y se quiere saber si se puede aprovechar para construir una mesa rectangular. Supongamos medidas para esos lados que son rectos y la idea es cómo se puede cortar y soldar de manera que se desperdicie la menor cantidad de material y que el número de cortes sea mínimo. Y cómo puedo garantizar de que la figura construida con los cortes realmente sea un rectángulo. Si ustedes analizan la actividad se van a dar a cuenta que durante el trabajo y la resolución del problema se movilizan los aprendizajes que son necesarios acerca de la geometría del triángulo para poder lograr su solución. Y aquel estudiante que logre terminarla de manera satisfactoria se darán ustedes cuenta que alcanza el aprendizaje que hemos propuesto y es que resuelve problemas propios de la cotidianidad o de la geometría haciendo un uso adecuado de los axiomas, definiciones y teoremas relacionados con la geometría del triángulo. Esto era lo que les quería mostrar. Espero que sea de su agrado. En los comentarios de este video les voy a dejar un link donde tenga un videíto más o menos antiguo pero que tiene elementos que le pueden ser útiles para el diseño de actividades de aprendizaje o como complemento para este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.